¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oé! ¡Oá! ¡Súbelo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Oé! ¡Oá! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Latin Style, con Montecristo! ¡On the Trumps! ¡El señor Jorge Corona! ¡Con percusión, Israel Tosharevalo, El Primo! ¡On the bass! ¡Brett Bravo! ¡Brett Bravo! ¡Brett Bravo! ¡De Gordias, Isabella! ¡On Rhythm Guitar, Baby! ¡Chimmy! ¡Suscríbete al canal! ¡O hot recent con chino de Gordiasa! ¡Eres un día,ハイ! ¡Que no gelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!